¿Superman quién? Dwayne Johnson parece dispuesto a poner patas arriba al universo de DC con el estreno de Black Adam la próxima semana, según los que ya vieron la película. Las reseñas de la película de Warner Bros. la califican como una visión brutal y honesta del personaje de Black Adam, que literalmente mata a todos en su camino, según Steven Weintraub de Collider. Él escribió en su crítica, Johnson es fantástico como Black Adam, y me encantó que no se haya retractado de quién es realmente Black Adam. Para los que no estén al tanto, Black Adam de DC era una película destinada al fracaso a los ojos de mucha gente con todos los problemas que Warner Bros. ha tenido. En marzo, se informó que la película retrasó su estreno al 21 de octubre del 2022 por problemas en la producción. El productor Hiram García explicó la situación hablando con The Wrap, y dijo, Creo que ahora estamos en un mundo en el que se produjo una enorme paralización por causa de la pandemia, y muchas producciones quedaron en suspenso. Bueno, ahora que la industria se recuperó, los proyectos de efectos visuales están tan saturados, y nos encontramos en una situación en la que la mayoría de las empresas están saturadas de trabajo. Muchos temían que Black Adam estuviera condenada al fracaso ante la crítica y el público. Pero, según las personas que tuvieron acceso a las proyecciones de Black Adam, la película de DC no se parece a ninguna otra película de cómics anterior, y un crítico la describe como un show de acción al estilo 300. El crítico Paul McGuire Grimes tuiteó que es épica en todos los niveles. Del mismo modo, Joe Dekelmeyer de ScreenRant tuiteó, Black Adam lo cambia todo. Dwayne Johnson es electrizantemente brutal como Black Adam. La acción en la película es interesante, y ver a la Sociedad de la Justicia de América en el cine fue emocionante. Aunque parece que hay algunas cosas en la película que merecen ser criticadas, el consenso general parece ser que es una posible mejora para el universo extendido de DC luego de algunas películas de Marvel con recepción mixta como Black Widow, Eternals, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y Thor Amor y Trueno. Algunos incluso se preguntaron si los fans se están cansando ya de las películas de Marvel tras la conclusión de la saga del infinito que duró toda una década. Si las primeras críticas de Black Adam son ciertas, puede que Johnson no haya exagerado cuando dijo, Para muchos críticos, Black Adam de DC no es sólo un soplo de aire fresco para el género de superhéroes de Hollywood, sino para todo el UEDC. Ben Rolfe de Disgusting Film tuiteó, Black Adam es la película de DC más llena de acción hasta la fecha. Es un viaje emocionante que se centra en el espectáculo y lo hace a propósito. También añadió, Dwayne Johnson es un Black Adam perfecto y Pierce Brosnan es un personaje sobresaliente. El creador de contenidos y periodista Matt Ramos aún no ha visto Black Adam, pero espera que ayude a cambiar la situación de Warner Bros. y de DC Films. El 12 de octubre, Ramos tuiteó, Si Black Adam es tan genial como dicen las críticas, DC podría fulminar a Marvel este año. En otro tweet, que se produjo más tarde en la noche a medida que llegaban más y más críticas de Black Adam, Ramos escribió, DC ha vuelto. Aunque la rivalidad entre Marvel y DC puede ser divertida para los fans y los críticos, es algo a lo que las propias estrellas de cine no prestan mucha atención, o al menos así lo ve Dwayne Johnson. En una entrevista realizada el 12 de octubre en el estreno de Black Adam en Nueva York, dijo a Associated Press, ¿Creo que le haremos la competencia a Marvel? La respuesta es definitivamente no. Johnson añadió, No queremos ser Marvel, queremos ser DC. Y tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Eso es lo que quiero. No quiero darle un mordisco a esa manzana. Quiero agarrar una nueva manzana, y quiero crear a partir de ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.